Música Seguimos con el contenido de hoy, gracias por permanecer con nosotros. Siempre se ha tenido dudas sobre los riesgos del sexo durante el embarazo. Inquietudes como si podría provocar daños en el bebé o acelerar el momento del parto. Algunas parejas prefieren evitarlo, ya sea por el temor o porque realmente no desean hacerlo. Y otras no saben si podría beneficiar o no el embarazo. Para conocer más sobre si es cierto que tener sexo acelera el momento del parto, veamos la opinión profesional del ginecólogo Dr. Isaac Vicioso. Científicamente no. Este mito o creencia se basa en que el cuerpo necesita niveles elevados de la hormona oxitocina para producir contracciones uterinas y dilatación cervical. Durante el acto sexual, las contracciones y el orgasmo producen niveles de oxitocina. Pero se ha demostrado en estudios que no son lo suficientemente elevados para desencadenar una labor de parto. El cuello del útero está sellado por una gruesa membrana de tejido que protege al bebé contra infecciones y daños. Lo que asegura es que aunque la pareja tenga relaciones sexuales, el bebé estará protegido, no importa el tiempo que tenga el embarazo. Mantener relaciones sexuales durante este periodo ayuda a fortalecer la relación de pareja y a liberar el estrés de la madre, siempre y cuando se tomen en cuenta las posiciones sexuales correctas. No. Al final del embarazo, el útero grávido no permite que por su tamaño haya una variedad de posiciones y el realizar posiciones de alto grado de dificultad podría poner en riesgo la salud de la madre y del bebé. El embarazo les da a algunas parejas la oportunidad de volverse muy creativos y probar nuevas posiciones sexuales. Quizá tendrán que experimentar antes de acomodarse con la que más le convenga. Encontrar una posición cómoda se hace más difícil a medida que el vientre crece. Por esa razón, muchas parejas optan por no tener sexo. Otras entienden que tener sexo puede evitar que le practiquen una cesárea a la madre que pueda facilitar el parto natural. No. La decisión de realizar una cesárea se basa en varios factores, entre ellos el tamaño de la pelvis de la madre, el tamaño, situación y condición del bebé. Cuando ya la decisión de una cesárea está tomada por estos factores u otros, el tener relaciones no va a cambiar dicha decisión. Todo lo que una mujer embarazada pueda hacer para mantenerse feliz y tranquila, incluido tener sexo, descansar, disfrutar una sesión de masajes, hacer ejercicio y otras actividades recreativas, contribuyen a que esté lista cuando llegue el momento del parto y más relajada. Nos vamos a una pausa, pero pedimos que mantengan la sintonía porque cuando regresemos, explicaremos cómo una persona le puede explicar a su pareja que no le gusta el sexo anal. Si quieren ver nuestros programas anteriores y otros videos de educación sexual, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, un espacio creado para ustedes con la idea de que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Regresamos en minutos. No se muevan. Elaini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Acrópolis. La tienda Mango de Acrópolis ofrece opciones de vestir para damas, caballeros y niños. Con el teléfono 809-955-0101.